... Sí, efectivamente, tenemos la disposición de nuestro comando de la búsqueda en forma permanente en diferentes puntos. Todo el personal policial está desplegando esfuerzos para poder encontrarlo. ¿De qué puntos estamos hablando? Mire, ya hemos estado en el Tambo, en la zona de la avenida Independencia. Hemos estado por acá y vamos a ir por diferentes puntos. Hay diferentes grupos policiales que están realizando el operativo de identificación y búsqueda de este... Los efectivos policiales tienen en sus manos una foto de este ciudadano presunto infractor para hacer ver a la población también, a los conductores, a los pasajeros y pedirles el apoyo, pedirles la información que nos puedan brindar. Es para nosotros como Policía Nacional muy importante. Entonces le pedimos a la sociedad que nos apoyen también en cualquier información que nos puedan dar, nos va a servir a nosotros como Policía Nacional. Bien, yo soy el mayor Alexander Avellaneda, estoy a cargo de la comisaría de Huancayo. Gracias.